¡Hola amigos de Play Quiz! Antes de comenzar, recuerda que nos ayudas mucho presionando me gusta a este video. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! Adivina la capital de cada país con Play Quiz. ¿Preparados? Play Quiz. Adivina la capital de Bélgica. La capital es Bruselas. Andorra. ¿Sabes cuál es su capital? La capital correcta es Andorra la Vieja. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. Abu Dhabi. Honduras. ¿Cuál es la capital de este país? Tegucigalpa. Tegucigalpa. Praga. Play Quiz. La capital es Doha. Cada vez me sorprende más tus conocimientos. Bangkok. Estocolmo. Estocolmo. Hungría. Budapest. Austria. La capital correcta es Viena. La capital correcta es Viena. ¿Cuál es la capital de este país? Nueva Delhi. Dándole me gusta a este video, nos ayudas a seguir haciendo contenido. Muchas gracias. El Cairo. El Cairo. El Cairo. El Cairo. El Cairo. La capital es Canberra. Canberra. Daca. ¿Cuál es la capital de este país? La capital de este país. La capital. La capital. La capital. La capital. La capital. Pueden usar el botón Gracias para ayudarnos a seguir haciendo más contenido. Lo valoramos. Helsinki. Helsinki. Lakeways. Dublín. ¿Qué país nos estará viendo más? Coméntanos de dónde eres. La capital correcta es Ereban. Jakarta. Wellington. La capital correcta es Singapur. Lisboa. Jamaica. ¿Cuál es la capital de este país? Kingston. Nairobi. Puerto España. ¡Ottawa! ¡Layquiz! ¡Cuarto príncipe! ¡San José! ¡La capital correcta es San Salvador! ¡Varsovia! ¿Cuál es la capital de este país? ¡Suscríbete y forma parte de nuestra familia en YouTube! ¡La capital es Antananaribo! ¡Bogotá! ¡Buenos Aires! ¡Layquiz! ¡Damasco! ¡La capital es Dodoma! ¡República Dominicana! ¿Cuál es la capital de este país? ¿Cuál es la capital de este país? ¡Katmandú! ¡Ahora, nuestra pregunta secreta! ¡Te retamos a que comentes tu respuesta! ¡Veo que estás mejorando en geografía! ¡Me alegro mucho! Ahora que sabes un poco más, no dejes de aprender y suscribirte a nuestro canal y forma parte de la familia Playquiz. ¡Excelente trabajo! ¡Hasta el próximo reto! ¡Eso es la girl! ¡No! ¡Gracias! ¡Incantar Всё! Gracias.